Volveremos a disfrutar la primavera, a encontrarnos y abrazarnos. Cuídate y cuida los tuyos. Todo va a estar bien. Alcaldía de Medellín. Tiene una jornada de reparación. Se entregaron alrededor de 2 mil millones de pesos para 199 víctimas del conflicto armado asentadas en Medellín. El proceso hace parte de la aplicación de la ley de víctimas. A los beneficiarios se les acompañó para crear emprendimientos o aprovechar los recursos de reparación. Esta es una oferta que le tiene que servir a las víctimas para que ellas se enrutan y puedan apuntarle a un proyecto productivo, a una iniciativa productiva, pero sobre todo al emprendimiento individual o colectivo. Que esto le tiene que apuntar al mejoramiento de la calidad de vida. Fueron alrededor de 1.900 millones de pesos que entran a la ciudad de Medellín, lo que va a ayudar a la reactivación de la economía. La alcaldía y entidades estatales participan en el direccionamiento del aprovechamiento financiero. Las entidades del Estado lo que buscamos es eso, llegar de la mano todas articuladas para que juntos, en lo que cada uno es fuerte, podamos aportar a ellas. En este caso de mano de la unidad de víctimas, que es la que está haciendo la reparación, y nosotros con nuestro proceso, nuestro programa que les ayuda en la educación financiera de esas víctimas. En Antioquia van 270 mil víctimas indemnizadas.